En el año 2018, las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público desarticularon la red criminal Los Marrocos. Los integrantes de dicha agrupación delictiva participaron en hechos de allanamientos ilegales, tumbe de droga y dinero. Entre los acusados figuran ex agentes de la Policía Nacional Civil, a quienes se responsabilizó de coordinar y ejecutar los allanamientos ilícitos. Estos se realizaron con el objetivo de buscar sustancias ilícitas o dinero en efectivo. El debate oral y público inició el 25 de enero de este año a través de la modalidad virtual contra varios acusados en el Tribunal de Mayor Riesgo E. Durante 10 meses, los jueces conocieron las evidencias y escucharon las declaraciones de testigos y peritos. Los jueces declararon culpables a 36 procesados por distintos delitos. Las evidencias demostraron su participación en hechos contra la ley, por lo cual fueron sentenciados con penas que van de 6 a 66 años de cárcel. Entre las personas declaradas culpables está el exalcalde de Nueva Concepción Escuintla, Otoniel Lima Recinos. Al exfuncionario le impusieron 30 años de prisión inconmutables, además de una multa de 148 mil quetzales. Los abogados defensores analizan el fallo judicial de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E y presentarán el recurso legal de impugnación contra los años de cárcel.